¡Aaah! Estoy muy dormido. Son las 10 de la mañana. Es re temprano. Re temprano. Me voy a encontrar con Mika, Gaby y Uray. Para los que no lo conocen, son unos youtubers que se llaman Tres Adolescentes Ordinarios. Son adolescentes. Tienen 13 años. 14, 15. No sé cuántos años tienen. Está bueno conocer gente copada, que hace cosas en la internet. ¡Qué buena está tu GoPro Hero Frey! Bueno, vamos a buscar el auto. ¿Vos sos la copiloto? Pónganse los cinturones, che. ¿Vos vas a tener 15? Yo tengo 15. 15, bro, qué salvado. ¿Esta es una juntada que armaron ustedes? No, no es una presentada. O sea, es como un evento de Shiboku y de youtubers. Miami. Miami. Bueno, ya estamos acá con Miracchio. Esquizofrenia tenía el hijo de... Miracchio. Y nada, estamos yendo a la juntada. No tengo carnet de conducir. No, mentira, mentira. No, mentira. Este auto no es mío. No, mentira. No, mentira. ¿Quieren birra? No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Me lo traba por... Porra. ¿Qué te dijo tu señora cuando dijiste? Y nada, voy a juntar con... campeón de... ¿Ese es de 15 años? No, ella es re copa con todo. O sea, ella es lo más del mundo. ¡La Fafa! ¡La Fafá! ¡La Farlopa! Y en un rato, no sé, estamos esperando a ver qué onda. Y acá está Gaby Sosa. Que... En un rato van a salir. No sé quién me espera. No saben nada. No, no saben nada. Es una juntada organizada en un club de tortuguitas. Es un club súper familiar. Acá hay gente atrás mío en la pileta. Atrás, ahí está como el lugar. Ya hay una banda de pibes esperando. Ya me puse mi rienda. Ya está. Lo único que nos separa de los fans es el doble de riesgo de Bedito. La gorda está chivando, boludo. Yo soy una salchicha chivadora. ¿Estás listo? ¡Estás listo! Vamos a la guerra. Vamos. ¿Le gustaron las youtubers a usted? Me encantaron. Aquí está la Howl de la Pauderno Mira, mira! Mira, mira! Look at me. ¡Yá! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Santando a fuera. ¡Santando a fuera! Música Tremendo, boluda. ¿Qué onda? Está buenísimo. Bueno, ahora estamos en una sala de danza o algo así, firmando autógrafos. Ellos, yo no. ¿Sos Julián Serrano ahora? ¿Tuvo muy bueno? ¿Por la locura? Muy bueno. ¿Tuvo muy lindo? Muchas gracias por invitarme, por todo. ¿Cómo no, señores? Gracias por llevarnos. Muy bien. Mirá todos los regalitos que tenés. Sí, sí, como de acomodar loco.